Que ganas de bailar que tengo en esta pandemia, por favor Elegivo, ele, 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 ele Elegivo, elegivo, elegivo Cidade replicente Elegivo, cidade florecente Elegivo No saben lo que es el arte ¿Y qué vienen a hacer esta noche? Bailar, premix ¿Premix? ¿Qué sería eso? Contale a la abuela Es como... No, la abuela que te está mirando por televisión, ¿no? Claro que sí Cumplí mi sueño, conocer a Natalia Oreiro A mí ¿Cómo? Yo no pensé que podía llegar a ser el sueño de alguien No, no estás hablando en serio, ¿no? Me resultó chato, monótono, aburrido Como vos, Betty ¿Ves lo que tengo acá? Lo que tengo acá es un control remoto para apagar Es tonterías que estás diciendo, Betty No mezcles todo, porque el desamor también existe Y existe entre nosotros No lo veo, no lo escucho Para mi gusto, movió demasiado el pelo Güey, 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 güey Ahí hay un problema de envidia Grosso Supe tener melena Ahora das pena Yo no sé si le vas a dar el botón dorado Pero al menos dale un sí Vamos a morir juntos No, ¿qué es eso? ¿Cómo moriste solo? Yo no quiero morir como Romeo y Julieta Vos sos mi Romeo Porque vos sos el diablo ¿Cómo? Eso No podemos probar con esta No, salí de acá, no vales ni eso No salen de su zona de confort ¿Hace cuántos años que haces tu programa? 30 años ¿Y estás en tu zona de confort o crees que salí de confort? Se quedó sin palabras Ya está No fue una pregunta Dice todo Es mi momento Es lo que siempre soñé Voy a ser la cuarta jurado Perfecto Bien Mirá cómo se siente Le vas a dar la devolución Hola Devolución de Natal Lebrero A mí me parece que ¡Hola, Uruguay! ¡Hola a todos, todas, todos! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo tiene el ser? Jamás vas a llegar a mi Arturo Jamás Jamás A mi carisma Bueno, voy a dar mi devolución A mí me parece que actitud mata talento Y vos tenés toda la actitud del mundo Yo te felicito y me encantaría seguir viéndote sobre el escenario Y para mí ¡Felicite como jurado! ¡Ay, me vuelvo loca! ¡Hola, Rubia! ¿Cómo estás? ¡Ay, pero te queda hermoso! Para hacer bien el amor hay que venir al sur ¡Felicite como jurado! ¿De dónde estás tú? ¡Sin amantes! ¿Quién se puede consolar? ¡Sin amantes! ¿Petty, qué estás haciendo? Ah, ¿qué? Estamos por arrancar el show más importante Y vos dale, que te dale con el celular ¿Qué haces? Estaba mirando unos videos Por favor, producción Conecten el Bluetooth Y pongan en pantalla lo que está mirando Petty ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Por Dios, qué vergüenza! ¿Qué haces mirando videos íntimos? ¡Dios míos! Momento ¿Vos pediste poner el video que yo estaba mirando? ¡Claro, pero yo nunca me imaginé que ibas a estar ahí Dele que te dele mirando mi cola! Pareces un adolescente en la pubertad Pero no te das cuenta que estás pisando los 80 ¿Sabes qué vamos a hacer? Te vamos a confiscar el celular Charlie, por favor Llévese el celular No, no, Charlie, no, no, no No, 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 el celular de Petty No, 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 no Uy, se armó, se armó Charlie Dale el celular, no salís con Charlie Charlie, escuchá lo que te voy a decir Charlie, dale con todo Yo te doy el celular Pero si vos entras a mis videos Hay más videos de Natalia Lleva Bueno Yo te doy el celular Yo te doy el celular Muchas gracias por haberme invitado Bueno, tiene un significado Pero como no tenemos traductor Nos quedaremos con la idea Natalia Natalia ¿Qué vas a cantar? Este es secreto Es un secreto ¿Es un secreto? Voy a cantar una canción linda Dice que va a cantar una canción linda No Cantamos un poquito Bueno No quiero escuchar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Quiero que me trates suavemente Yo sé que a esa mujer a quien le das Lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a preguntar que yo no tengo dignidad Que me tiene piedad Esta noche No la van a tener nada fácil Porque el talento que tenemos por delante Increíble es poco Es increíbil 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 Increíbilísimo ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo viviste? ¡Ahora! ¡Nie! Quiero que llegue mi botón dorado Me encantó Lo llevaste muy bien Me estaban cayendo las botas Y me poncharon en vivo A chiquilines Buenísimo Me encantó Espectacular